¿Qué es la basura? ¿Qué es la basura? ¿Qué es la basura? ¿Qué es la basura? El Naples Daily News informó que un adolescente enfrenta serios cargos por su rol en un fatal choque que se registró en marzo. Karina Campbell, de 15 años, era la conductora del vehículo que le generó la muerte a otro menor. Ella tiene en su contra cargos de DUI, además de homicidio y manejar sin una licencia. Las autoridades informaron que ella manejaba a 70 millas por hora y tenía el doble del nivel de alcohol permitido en su sangre. El padre del menor fallecido afirmó que los cargos en contra de la menor no le devolverán a su hijo. Tenemos un aviso muy diferente de las condiciones de las playas en el suroeste de la Florida. Esté atento a lo que deja en la arena, ya que los ladrones lo están observando. Mientras un hombre en Naples disfrutaba del agua cálida, criminales se llevaron sus tarjetas de crédito. La policía afirma que Pedro Cabrera y María Mato robaron la maleta que la víctima dejó en la arena de la playa. La policía nos informó que los dos se fueron de compras con las tarjetas de crédito. La historia se pone mejor porque los dos implicados fueron descubiertos por un mesero en un restaurante. La policía de Naples recomienda que usted ponga los objetos de valor en el baúl de su vehículo antes de ir a la playa. Eso sí, hágalo en casa, no en el estacionamiento de la playa, donde los ladrones lo pueden estar viendo. La oficina de Avalú de Propiedades afirma que el valor de las casas en el Condado Lee cayó más que en otro lugar en el estado. La dependencia informó que las casas en el Condado Lee perdieron un 25% de su valor. Hay casos de propietarios que adquirieron su residencia por 100 mil dólares 10 años atrás y ahora cuestan 60 mil dólares. Hay otros casos que las propiedades que en el 2006 costaban 212 mil dólares en el año 2000, hoy solo cuestan 66 mil dólares. En muchos casos, esa es la razón por la cual muchas personas se han mudado del Condado Lee, mientras que para otras es la oportunidad para comprar su casa propia. Los dueños de las propiedades en el suroeste de la Florida tendrán próximamente una idea de cuánto pagarán por concepto de impuestos el próximo año. Las notificaciones fueron enviadas por correo el pasado viernes en el Condado Lee. El documento refleja el valor real de su propiedad. La oficina de Avaluos nos informó que el 85% de los residentes de Lee observarán una baja en el total del valor que pagan. Los valores ya están disponibles en el Internet y usted puede buscar el suyo por medio de www.delatinos.tv. Solo busque el enlace de sitios de interés. En el Condado Collier y Charlos las notificaciones se enviarán esta semana. Una vez que usted reciba la notificación, tiene 25 días para apelar el valor. Vamos a Collier porque la próxima sesión de la Academia de Ciudadanos en el Condado Collier iniciará el próximo 21 de septiembre. El curso de seis semanas ofrece una visión cercana de cómo opera la oficina del Alguacil del Condado Collier. Los participantes en la Academia de Ciudadanos aprenderán sobre el trabajo en diferentes áreas de la agencia, incluyendo crímenes mayores, seguridad, tráfico, escenas de crimen y más. Los participantes incluso pueden realizar un patrullaje con los oficiales y por primera ocasión. Los asistentes podrán realizar visitas a la cárcel de Neypos, la unidad de operaciones especiales y el renovado centro de emergencias. Las clases se cumplirán cada lunes desde las seis de la tarde hasta las ocho de la noche. Volvemos al sector inmobiliario, pero a escala nacional, el número de casas en proceso de embargo se ubicó en 360.000 en julio pasado, 7% más respecto a junio precedente, según la empresa especializada RealtyTrack en su reporte mensual. La cifra representó un incremento de 32% en comparación a la registrada en julio de 2008 y marcó un nuevo récord. Esto de acuerdo con el reporte de mercado de embargos, una de cada 355 propiedades en el país está en proceso de embargo. Este martes 18 de agosto los controles de tráfico en el condado Collier se cumplirán en Immokalee Road y la OX Boulevard, además en Woodlet Frank Road y Granada Boulevard y también en Radio Road y Revonshire Boulevard. En el condado Lee los controles se cumplirán en San Carlos Boulevard en Fort Myers Beach. Por ahora estos son los hechos que son noticia, toda la actualidad informativa del área del mundo está en el sitio en España número 1 del suroeste de la Florida, www.delatinos.tv. Con un solo clic usted ingresará a un universo informativo totalmente en su idioma.